¡Suscríbete al canal! ...el cangarú, boludo ...el cangarú, boludo ¡Jowie! Dale, Jowie por favor estamos perdiendo la dignidad Queremos un tumor, loco ¡Jowie! ¡Jowie, te lo suplico, por favor! ¡Ahhh! Basta Ahora yo me estoy medio a decir que me echo un bebo acá Hubo, hubo un bebo acá Hubo... ¡Aquí hubo, hubo! ¡Habido que arroba 500 más! Sí, Joey, por favor. Crazy time. Crazy time. Decime que sí. Decime que sí. Cantámela. ¡Sí! ¡Vos sabés que sí! ¡Vos sabés que sí! ¡Vos sabés que sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! Bien. La tengo media jurada también. Todavía no tanto. Cuando salen muchos números tiene que quitar el gato. ¡Dice! Por favor, amigo, por favor. ¡Se va! ¡Atrácate! ¡Atrácate! A mí me gusta el amarillo, pero… Como que eras vos. Yo también confío mucho en el amarillo. Confío en el amarillo en la banda. Team amarillo a morir. Confío en una banda en el amarillo yo también. Siempre voy al azul amarillo. Bueno, ¿cómo estás? Te estoy timidando. ¿Cómo estás? Un 100x necesitamos, Franco, ¿eh? Un 100x somos nosotros. Uy, a mí. Imaginate lo que sería eso. O un doble, amigo. 1200 dólares. Un doble me sirve también y me quedo tranquilo. Con un doble creo que me quedaría tranquilo con cualquier cosa, aunque sea. ¡Hola! ¡Hola! ¡Malazo! ¿Está Malazo? Sí, en el chat. Que se vete al licor. Malazo, amigo, Malazo sacó de un cabal. Estamos en el de Fran, Malazo. Estamos en el de Fran. Dame un doble, un por cien, por favor. No veo nada, no veo nada. ¿35? ¡Me sirve! ¿Qué? Bien, bien, sirve, sirve, sirve. ¿Pero sirve una banda? Son 350, casi 400 dólares. Bien, 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 bien. Sí, semeo para el traste. Salió doble en el del medio igual. Salió doble en el del medio igual. No, en el verde salió doble. Pero vamos a ver qué tira el doble de ese, porque no siempre tira cosas buenas. No siempre tira cosas buenas. A un punto, a un punto, a ver. Vete, ven aquí, acá, tiki, tiki, tiki. No, sí, papu. Hola, Malazo, ¿cómo estás? Bebeto. ¡Papu! Eh, Franco, compartir 1.800 FPS, oír. ¡Uy, amigo! ¡No me la conté! Y me habían dicho verde en el chat. ¡Qué rico ese verde, papu! Uy, buen bien, amigo, amigo, muy bien, amigo. Bien, bien. ¿Cuántos ciento y pico dólares? ¿Qué hacemos ahora? Seis líneas, diez mil son. Ah, qué rico esas seis líneas, ¿no? Si igual son seis líneas, tenés que completar todo el coso y una cruzada, porque es imposible. Dale. Dale, 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 dale. Uh, a mí me da todos los cartones que tenemos, ni se ven. Bueno, bien, me gusta. Bien. Por 12, dale. Dale. Ay, mirá ese dinero, papu. Dale, dale, dale. 34, 37 y 5. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Amigo! Vamos, vamos, pa, vamos, pa, vamos, pa, vamos, pa. Eh, muy tryhard. Pero pone... ¡Claro! Le respondéis. No le preguntéis. Ay, un 3, amigo. Un 7 y un 8. Un 8. Un 8. Un 8. Bien, bien. Eso es doble. ¿Doble, Dom? Pará, esperá. Todavía no lo ha dado. Ok, decime vos. Dale ahora. ¿Double down? Sí. Ay, qué pantalones de doble. ¿Cuánto, cuánto? ¿Qué es doble down? Yo no sé, perdón. Apotás el doble de plata, básicamente. Bien, están. Te quedo ahí. ¿Cómo estás? Metiste escalero, no sé si viste. Metiste escalero, tenés 55 de salvo. Por eso soy yo doble, para. No seas malo. 16. Bien, no seas malo. ¡Bien! ¡Amigo! 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 Jota, bien, amigo, por favor. Pigue de echárselo primero. O sea, usted. Bien. Uy, amigo. Bien, nos pegamos. Amigo, 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 amigo. Se llega y... Y no sé. Por favor, amigo, por favor. Confiamos, tengamos fe, por favor. Los quiero todos tocando madera, con los huevos en la mesa, tocándose los huevos. Ganamos esta. Ganamos esta. Te lo voy diciendo para la próxima. Porque esta la vamos a ganar. Ganamos esta. Y ponés 75. Y 10. ¿Ok? ¿Estás seguro, amigo? Sí, porque estás en racha, boludo. Tenés que aprovechar la racha. No seas malo. Bien, 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 bien. Amigo, estoy en mil, boludo. Estoy en mil. Yo me levanto todas las mañanas, una ducha de agua fría, leo un libro. Analiza el mercado. ¿Cuatro? ¡Bien! Bien, 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 bien. Hit normal es eso. Vamos a tirar un 10. Ok. ¿Y ahora? ¿Sí? No, no, no. Ya venía. Es esta. Vamos a tirar un 10. ¡Bien, amigo! ¡Bien! 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 Seguida estás en racha, cabeza. Si se quiere ir, no lo olvidemos. Tiene margen todavía. ¡Bien! 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 Escuchen, 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 escuchen. Escuchen. Tiene margen, boludo. Tiene margen. Esta realmente… Esta realmente… En realidad, si ya no podías… Bien, bien, bien. Cinco. Bien. Doble, 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 doble. A lo que me refiero. Tipo, mientras quedemos arriba de mil… Ya fue. Mirá. Mirá el cyber, papá. Escalera. ¡Ay, amigo! ¡A tu casa! ¡Estás en racha! ¡Amigo! 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 ¡Amigo, por favor! ¡Amigo! ¡Estás en racha! ¡Te tenés que quedar! Dieciséis y se vuela, mirá. Dale, dale, dale. Diecisiete. Listo. Cuatrocientos mil dólares dentro. Amigo, ya está. Venga, venga a decirme. Dale. Repetí. Repetí todo de nuevo, amigo. A Guzbob, cerré el stream. Te lo suplico, por favor. Después te hablo… Entro a Guzbob. Cagamos. ¡Se le cayó! Puto. Bien, bien. Perfecto. ¿Qué hago? Nos quedamos. Ay, casi le pide el doble. ¡La concha! Estamos en racha, estamos en racha. Me quiero ir, amigo. Me quiero ir. ¿Te vas con esto? Me voy con esto, ya fue. No gané nunca, amigo. No gané nunca. Ya está. ¡Bien! Ganamos por primera vez, macho. ¡Bien! No me puedo creer, boludo. La tengo por el high, amigo. La tengo por el high, boludo. Tres refinos con todo. Buena mala suerte, Frank. Este es un mufaca, amigo. Sí, era yo el mufaca. Era yo el mufaca. Viste, ganamos. Volviste y perdimos. Sí, perdiste, viste. Por favor, la concha de tu hermano, este hijo de puta. Abusbob, boludo. Entró justo. Pará, 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 pará. Te quedan 59. Llegá a 1250. ¿Te gusta? 1250 es un número extra. 1250. ¿Qué te cuesta? 250 dólares. Ya está. Y si no, bueno. O sea, que no quiero, boludo. ¿Qué me querías hacer? Bueno. Puedo opinar porque... 59. Te tendrías que... A ver. Yo haría de 500 en 500. Tenés 500 mil, mi 500. Con 300 no me voy. Colta. Ya se me morizó. 26 ahí, ¿por qué? Tenés 7,5 chances de que te toque una carta. Dale, 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 dale. ¡Dólamelo! Escuchame, hace doble. Me dolió. A mí también me dolió, eh. Una banda me dolió. Tranquilo. ¡Uuuh! Qué rico, bebé, qué rico. Qué rico, qué rico. No, si bestia la huele, pero a 3 kilómetros de distancia. ¡Grande! Ay, bestia. No, hoy era... Se pasó. Uf, amigo. Olés eso, ¿no? Olés eso, Franco Bertello? Olés a... Olés a... Olés a primera clase. Olés, ¿no? Estoy yendo a comida. Comida, David. Comida, David. ¿Puede ser? Salmón rosado con salsa de camar. Salmón rosado con salsa de camar. El camarón arriba del avión. Tiene Black Shark. ¡Gracias! ¡Me huele a camarón! ¡Me huele a camarón! Ay, entré al baño del avión. Ay, lo la caca. Se huele a otro, ¿eh? Qué buena es Chris, la puta madre este que se huele a la chaca. Olés el ice. Olés el ice. Muy vivido, amigo. ¡No seas puta! No, 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 ganás porque... No, el Black Shark le ganaste la caca, amigo. Espamea, espamea. 10 dólares de cartón. Ahí, dale. Espamea, espamea. Espamea, espamea. Comprar 12.000 cartones de 1.000 dólares. ¡L3! ¡Ay, no! ¡Pregámoslo en los ciegos! ¿Cómo tardás? ¿Cómo te cuesta, boludo? ¡Presidente, boludo! ¡Ey, no pinta hacer con 1.000 dólares todos los cartones de 1 dólar! ¡É, no pinta hacer con 1,000 dólares! ¡inkáme 12! ¡Aaah, va! Vale si. ¿Vuelve? ¿34? ¡Uno! ¡Me recomí la madre! ¡Me recomí la madre! ¡Dale rubia! ¡Dale rubia! ¡Dale! 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 ¡Ponle el chatale rubia! ¡Ponle! ¡Listo! ¡Listo! ¡Acabamos! ¡A todo el PAMI! ¡No no 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 no! ¡Esto es gordo! ¡Esto es gordo! ¡Umo multiplicor, necesitas! ¡Umo multiplicor! ¡No perdiste, ya perdiste! ¡No perdí! ¡No perdí! ¡No olviden! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Escúchame, agarrá, subíle el valor. Pará, subíle el valor a dos y comprá 100. ¿Entendés? Mmm… Juguete. Dale, más. Claro, comprátele a mil, comprátele a mil. A mil, a mil. Dale, más. No sé. ¡Ah, caboneaste! ... ¡Polvo! ¡Colvo! ¡Por favor, amigo! Por favor, amigo. Amigo, ¿qué está pasando? Amigo, no, 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 no. 25, ¿y 25 de qué? ¡Amigo! 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 ¡Qué torce vos! ¡Papi, papi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, yo le dije, entonces a mí me dicen, pero bueno, lo endulzan, lo endulzan. Espero que ganes acá a los locos. Vamos. Siete. Es ahí, perfecto. Nos quedamos. ¡Chopra! A mí la teca. ¡Ah, no! A Franco no le da. ¡No! ¡Bajita! ¡Fuera! 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 ¡Aguanta! ¡Carta va a tener todo el mazo! ¡Bolude! ¡Bien! ¡No la puede estar viviendo tanto! ¡Está poniendo agua para un tecito! ¡Debes estar on fire! ¡Bingo! Monopoly para destruir a nadie. ¡Mierda! Tiene un cuatro. ¡Seis! ¡Seis! Bueno. Eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estos están, para mí. Están bien de Marvel. Bien dicho, bestia. Me gusta. Vamos a esperar un poquito. Catorce y se va. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cuatro, cinco! Igual vos hacía veintiuno. Vos hacía veintiuno. Vos hacía veintiuno. Yo veo un video de uno que levanta la carta y le da la de atrás. No me la haces escribir, güey. ¡Mira! 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 ¡Bien! ¡Bien! Quédate ahí, quédate ahí. Bien amigo, bien. Mister Verga, va a ganar o va a perder, qué dices? Estoy viviendo, estoy viviendo. Hola amigo. Siempre es lo mismo. Gente, no le hablen. Caga de tu pie. Si, no le molesten. Estarás muy fuerte Mister Verga, mira. Mira Mister Verga. Perfect fire. Perfect fire. Si, 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 te quedas. Estoy temblando amigo. Hablo 17, mira. Es un streaming muy épico, Kroyo. No la podes cabñar. Quédate ahí, quedate ahí. Callate Bruno, callate Bruno. Estás en un streaming muy épico. Igual, puedo decir una cosa. Te importa más la plata que tu gente, Gil. Claro, exacto. Lo que creo yo... Tenía que decir y se dijo, qué onda. Yo lo que creo es que con esa plata, se puede hacer más plata, es verdad. Pero hacer all-in negativo. O sea, eso es una locura. Es una locura hacer un all-in de 2019. Malazo que diría. Full pantalones. Full pantalones. Yo sabía como estaría quicheando todo. Estaría mostrando el licor y quichando la plata. Y si me hablan en el chat, apago el monitor. Escuchenme, de esto yo puedo retirar el 20% y el 10% lo puedo sortear. Así que nada, muchachos. ¡Suscríbete al canal!